Los matices y el sistema binario. Juan David Porra Santana. Lo único que sabemos de la unidad es que necesita de mutuos excluyentes. Por eso cuando pienso en ti no veo el todo sino la nada. Desde allí te creo. A veces por eso te confundo y crees que nuestro amor es un acto de magia. Crearte comienza con un acto de fe radical como el Islam. De allí su ceguera. Serían innumerables las conjeturas. Hipótesis que guían sobre ti a mis manos. Disuadirme de seguir es imposible. El constructo y la suerte están echadas. Soy libérrimo prisionero de tu alcázar que mirando al horizonte se lo traga. De nada me sirve clamar a Dios cuando Él me ordena. Termina lo que inicié. No uses arcilla. Hazla de lava. Fue mi error el querer modelarla. Escúchala. Tiene tanto que decir y tapas tus oídos porque sabes que se hará accesible y crees que por ello dejarás la casa cuando realmente comienza la jauría. ¿Te das cuenta? La reducción al absurdo de cero y uno. En los matices estaba la tonada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!